Hola chicas, hoy os voy a enseñar mi bolsa de playa, las cositas que me llevo para la playa y como casi todos nos llevamos casi lo mismo, os lo enseño para que veáis poquito a poco si podéis coger alguna idea. Esta bolsita es de Primark, os la enseñé cuando me la traje y la verdad es que es súper útil, a mi me encanta para llevarme a la playa, la veo súper cómoda, ya que la botellita de agua se nos puede salir por aquí, ya que me llevo una grande. Antes de enseñar esto, os enseño dos cositas que me llevo que no puede faltar, una es un sombrerito, este por ejemplo es de ala ancha de Primark, me llevo este con las gafitas de sol. Casi nunca puede faltar esto, porque me sirve bastante, ya que me protege bastante del sol y a veces hay unos momentos que nos cansamos de tanto el sol y nos protege un poquito y está un poquito la sombrita. Si no me llevo, si no me llevo este sombrero porque a lo mejor me ocupa mucho espacio, me llevo el pequeñito, pero casi siempre me suelo llevarlo. Comienzo con lo que llevo en la sexta. En la sexta suelo llevo un SC, por ejemplo este pequeñito, en el que llevo dentro una máscara de pestañas resistente al agua, si acaso los peto aquí en algún sitio. Una protector facial, este es SolarCard de DERI Plus, anti-edad protector solar. Es de 50 más, ya que no voy a utilizar una protección menor de 50, ya que el sol está demasiado fuerte y me gusta protegerme bastante la piel. Me llevo una pinza para el pelo, una gomillita y un cepillo pequeñito, eso dentro del SC. Aparte, aparte de la bolsita suelta, me suele llevar un peine. Este es protector solar que estoy probando ahora nuevo, es de 50 más y es protección UVA UV y contra los rayos UVA largos. Así que queda un poco blanquecina la piel, pero algunas horas que quemamos un poquito más el sol, es aconsejable ponerse un protector por lo menos más alto y más denso. Así que os lo recomiendo, aunque nos deja la piel un poquito blanquecina, pero después nos alegramos. Ya que estoy hablando de protector solar, en este estuche de plástico, es como un plástico duro, por lo menos os digo para que lo uso. Llevo otro protector solar. Este protector es ideal bronceado, es protección muy alta, del 50 más y a la vez activa nuestra melamina. Así que para conseguir un bronceado sin evitar la protección, es ideal y es nuevo también de este año, año pasado. Así que yo me decidí a probarlo y lo probé una sola vez, pero va genial. Así que os animo a que utilicéis la protección alta porque no me voy a poner mal. Este es de mi pequeña, pero la verdad es que ya se enreda muy bien el pelo. Y cuando tenemos el pelo mojado en la playa, lo primero que es solo hacer al salir es echar un poquito y cepillármelo para que no se me haga el nudo, y así lo mantenga un poquito hidratado. Este es de Carrefour, y es la marca Carrefour Kid. Esta bolsita, para ir a la playa, llevo los bronceadores adentro para que no se me manche la toalla ni nada, pero a la vuelta suelo meter el bikini mojado, para que no se me moje la toalla y me cambio, porque yo no puedo estar con el bikini mojado. Por eso me suelo llevar un bikini, me suelo llevar el bikini puesto y un bikini de recambio para poder cambiarme en la playa. El estuche de la gafita de sol, como os he enseñado antes. Lo que no nos puede faltar es una toalla. Yo me llevo esta, por ejemplo, que me regaló mi chico, es súper suave y es bastante grandecita. Y para hacer la arena, la verdad es que está súper bien. Estas son todas mis cositas de playa, las que me suelo llevar. Aunque casi siempre suelo meter algo también para picotear o para comer, ya que la playa entra muchísima hambre, aparte de nuestra sombrilla y nuestra silla. Así que espero que os haya servido alguna idea y hasta el próximo vídeo.